Es momento de saludarla a ella, estoy hablando de la concejal de Juntos por el Cambio, Juana Echesarreta, que está del otro lado de la línea. Juana, bienvenida informadísima, Sandra Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Juana, a ver, varios temas, por supuesto, ¿no?, que con tu actividad pública te tienen atareada. Participás de lo que es, ¿verdad?, el foro de seguridad de esta institución que, bueno, que nuclea, digamos, a distintas personas, a distintas partes, pero que, bueno, trata de alguna manera de dar soluciones en esta materia a los vecinos. Contanos un poquito, bueno, cómo vienen trabajando en conjunto allí en el foro. Sí, mira, este mes de octubre fue la tercera reunión que participé, porque, bueno, con la cuestión de la pandemia no teníamos todavía definido quién iba a asistir, bueno, tomé yo la posta y empezaba a trabajar, digamos, primero en ponerme en cuestiones que tenía que saber que no estaban en mi cabeza, digamos, porque no estoy yo en la Comisión de Seguridad. Ajá. Pero, bueno, encaré el trabajo. Y, bueno, en el andar de esas reuniones hemos tenido charlas con Julio Pagola, que es el presidente del foro. Por eso hemos trabajado algunas cosas, como, por ejemplo, lo que salió el otro día en la sesión del Consejo Deliberante, que es un rechazo a las usurpaciones y a las tomas. He tenido reuniones también con toda la Secretaría de Protección Ciudadana, con De la Maciobra, Tisner, Diegues, también en acordar acciones conjuntas en el momento de estar en el foro, ¿no?, y de la forma de poder ayudar mejor al ciudadano. Sí, seguro. Y en líneas generales, bueno, también allí está el sentir, ¿no?, de los presidentes de las distintas comisiones barriales, ¿no?, porque los vecinos hace un tiempo se han organizado también en materia de seguridad, con una red de conexión, digamos. ¿Cómo ven ese trabajo? Y también, bueno, ¿qué es lo que se evidencia en los distintos barrios? Sí, lo que yo he visto es distintos vecinos que sí, ¿cómo se dice?, representan a los barrios. Claro. Bueno, y un poco hacen la demanda de todo lo que pasa en el barrio, más allá de la seguridad, que yo entiendo que está bueno porque una vez que tienen la posibilidad de manifestarlo, dan todas sus demandas y cada uno le evaluará qué demanda toma para trabajarla. Pero sí, siempre todo ronda en la seguridad. Si hay robos o si los caminos están rotos y la policía no puede llegar, ese tipo de demandas. Bueno, en otro de los puntos también, Juana, contanos un poquito en qué están trabajando, en el Consejo, en las comisiones que perteneces, cómo se viene llevando adelante todo lo que es, bueno, la sesión que sabemos aquí en nuestras ciudades de manera presencial. Sí, la verdad es que hemos mantenido el espíritu de estar de manera presencial, que yo creo que es bueno, es lo que nos corresponde hacer. Y bueno, las comisiones que yo participo son las de producción, trabajo y medio ambiente, por un lado, y turismo, por otro lado. Bien. Bueno, la comisión de trabajo y medio ambiente, como bien sabe la gente, ya estamos trabajando en una reformulación de la ordenanza de sito de aplicaciones, con la cual hemos venido manteniendo reuniones con los distintos sectores que están involucrados, digamos, en la cuestión, y seguimos manteniendo reuniones como para poder tener un abanico amplio de opiniones, porque es algo que sabemos que no es fácil de resolver, que es una situación compleja, pero que bueno, dentro de esa situación compleja y difícil, tenemos que tomar una decisión que no afecte en demasía a las partes. ¿Hubo algún avance por el momento precisamente en lo que se estaba trabajando en la posibilidad de modificar en algún punto la ordenanza vigente más que en elaborar otra? ¿Hubo algún avance en concreto? Y seguimos escuchando a los que saben, tanto de un lado como del otro, porque cada uno ponga sus puntos de vista para después siempre estar con la redacción. Y además es algo que es muy cambiante, porque a medida que va pasando el tiempo también van apareciendo cosas nuevas, de un lado y del otro, por el sector productivo van apareciendo tecnologías nuevas, no vamos enterando de cosas que, si bien estaban escritas en la ordenanza, ya quedaron fuera de vigencia, digamos, por la velocidad de la tecnología. Perdón que hablo así, pero porque me escucho con eco. Vamos a ver si podemos mejorar eso en la comunicación. Juana, bueno, nombrabas recién, por supuesto, muy ligada al turismo también desde lo que es, bueno, el DOT y todo lo que implica, ¿no? Eso para nuestra ciudad. ¿Cuál es un poco la expectativa, o si tienen alguna, no sé, alguna perspectiva puesta ya en esta apertura de lo que va a ser la temporada? Contanos también, bueno, un poco qué es lo que se ve. Sí, la verdad es que estamos trabajando, de hecho mañana viernes va a haber otra reunión más, donde ya se está trabajando qué es lo que vamos a ofrecer para la temporada, que suponemos que después de los dichos de Costa hoy, y de lo que se viene hablando desde el Ministerio de Salud de la provincia, será en diciembre, con los recaudos que tengamos que tener, digamos, de todo lo que hemos presentado de los... Ay, no me suelen, no me suelen, los protocolos. Los protocolos, sí. Los protocolos. Sí. Sí. Una palabra tan incorporada. ¿Cómo está el sector específicamente? Bueno, sabemos de tu emprendimiento privado, pero ¿cómo está también todo el sector, no? De regionales y de los productos típicos que se consumen acá, sobre todo el turista y que también lleva para regalar ustedes. ¿Cómo están en ese sentido? Y es complejo, está trabajando muy poco y lo que se trabaja, se trabaja por correo, se manda a otros lugares de la ciudad, porque claramente esos lugares trabajan con turismo y siempre se atiende a ese mercado, entonces es muy difícil volver al mercado local. Si bien uno trata de atenderlo, y obviamente estamos súper agradecidos de que haya gente de tan el que nos elija, se complica un poco. Entonces, bueno, se está manejando con eso. ¿Por qué uno a veces no toma la dimensión de todo lo que es turismo o de todas las aristas de la economía que están eslabonadas ahí en ese sector? Te doy un ejemplo. A ver. La verdad que yo me quedé el otro día helada cuando lo comprobé, digamos. A ver. Sal gruesa. ¿Qué te hace pensar a vos? Bueno, sí también, para manufacturar algún tipo de producto, para conservarlo. Bueno, yo también pensé lo mismo. Bueno, el señor de la sal gruesa vende sal a los que hacen quesos, a los que hacen salames. Sí. Y me cuenta que le bajó un 50% la venta de sal porque están cerrados todos los complejos de los hoteles que usan sal para los ablandadores. De agua, claro. Bueno, entonces, para que te den una idea de hasta dónde llegan los eslabones de esta cadena que es el turismo. Entonces, obviamente que no estamos complicados los prestadores directos, sino que todo un universo de prestadores, de prestadores, digamos, que estamos esperando la verdad que se abra el turismo. Sí. Sí. ¿Y qué te comentan precisamente los prestadores? Que, bueno, sabemos que están siempre interrelacionados por distintas actividades, precisamente en cuanto a las ayudas que por ahí, bueno, han emergido desde lo que es el gobierno local, provincial, nacional. Digo, ¿esto ayuda para sostener durante todo este tiempo? La verdad es que ayuda. ¿Por cuánto tiempo más va a ayudar a sostener? Y es difícil decirlo. Si en diciembre no se resuelve algo, no tenemos una mínima temporada como para poder salvar las papas, yo creo que no es suficiente. No hay forma de sostenerlo. Eso está claro. Distinto por ahí es un emprendimiento como el caso mío, como de mi sector, que es alimenticio y que no dejó de trabajar nunca. Claro. Pero que si bien no dejó de trabajar nunca, además de toda esa cuestión de que tenemos todo cerrado, se nos han cambiado los mercados, la inflación la verdad que está haciendo bastantes tragos. Entonces, es como que también te termina llevando. Claro, aparte también, digamos, es lo que pudo estar abierto, ¿no?, por, bueno, ser actividad exceptuada. También se vio en el mostrador, Juana, ¿no?, la reducción del consumo. Sí, sí, porque vos fíjate que es una cadena. Hay gente que no puede trabajar o que no pudo trabajar durante un tiempo y esos ingresos se resintieron. Cualquier médico que no pudo atender, suponete, la otra vez estaba hablando con un médico que me contaba que él hacía intervenciones por casos de flebología ocho por mes y ahora había hecho en toda la cuarentena solo ocho. Claro. Eso es para que te dé la idea de un profesional, mismo un abogado que no pudo resolver juicios o cobrar honorarios por resolver las situaciones judiciales y hacía un universo enorme de gente. Que esa es la parte que no se ve por ahí, pero que a largo plazo va a hacer un efecto. Claro, o la que no se asocia directamente, ¿no? Porque uno dice, bueno, turismo, entonces piensa en los propietarios, por ejemplo, de hoteles y cabañas, pero no piensa, ¿no?, el efecto dominó que genera todo eso en cada una de las actividades menores. Claro, vos imaginate cuánta gente viene de alrededor de Tandil para hacerse atender en Tandil al médico y que se queda. Ese no vino más. Viajantes no vinieron más. Turistas no vinieron más. Entonces, se te va cerrando el círculo y realmente se va resintiendo la economía. Y a su vez se va resintiendo el gasto a nivel local, porque hay un montón de gente que dejó de percibir eso que percibía y ahora tiene que redistribuir, digamos, su ingreso. Y crees que el Ejecutivo aquí a nivel local, bueno, puso todas las herramientas a disposición para colaborar con estos sectores que, bueno, a través del Instituto Mixto también entendemos, y de la Secretaría de Producción, hay algunas herramientas que se han desplegado. Pero crees que hubiese faltado algún otro tipo de ayuda, de colaboración, de incentivo? Mira, la verdad es que se puso a disposición todo lo que podía poner el municipio desde las arcas del municipio. Porque no tienen una abundancia de recursos como lo puede tener la provincia de la Nación, que manejan dinero de otros lugares. Acá es lo de la coparticipación y lo que los vecinos paguen en tasa. Entonces, obviamente que es poco todo lo que puedas mandar a colaborar, digamos, o poder paliar esta situación. Pero bueno, dentro de lo que se pudo hacer, fueron las herramientas y son las herramientas que se presentaron para trabajar. Bien. Pero ante la situación de una pandemia como esta que nunca vivimos, la verdad es que todo es poco. Sí. Todo es poco, la verdad que sí. Bueno, Juana, te queremos agradecer muchísimo por este paso, por informadísimas, aquí en la radio del Canal del ECO. Ha sido muy amable. Bueno, no, muchas gracias por llamar y cuando guste, yo siempre a disposición. Gracias. Muy amable. Buena jornada. Te doy. Adiós. Juana Echesa Reta, es concejal de Juntos por el Cambio. Bueno, hace poquito ha ingresado también como concejal en lo que es la actividad del foro de seguridad y también repasó aquí algunas actividades, sobre todo lo que tiene que ver con el turismo y todo lo que está ligado. Es increíble la cantidad de eslabones que se suman en esta gran cadena que se ha visto afectada sobre todo y, por supuesto, por la pandemia.